Más de un centenar de vecinos ha acudido en la mañana de este martes al Centro de Recursos Asociativos de la Calle Bolivia para conocer las líneas generales del deslinde del dominio público marítimo terrestre de las playas de Pedregalejo y Las Acacias, que ha expuesto el jefe de la demarcación de costas, Ángel González. El responsable de costas ha subrayado que el deslinde de este tramo de unos 600 metros entre la calle Varadero y la plaza del ancla no afecta a ninguna vivienda y no hay ningún problema relacionado con el dominio público. Además aprovechó para anunciar que ya van a comenzar las obras de reconstrucción del espigón situado frente a la plaza del ancla que terminarán antes de Semana Santa y tras las fiestas se trasladará arena de las playas del palo a alguna cala de Pedregalejo, que la había perdido por los temporales. También intervino Antonio Delgado, presidente de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que se congratuló por esta acción administrativa que los vecinos esperaban desde hace muchos años.